Miren a Carmelo, ya se corto el pelo, saluda a Carmelo, me llamo a Carmelo, pues ahorita vamos a hacer un video, no voy a decir de que, pero ahorita vamos rumbo primero a una fiesta y luego después a ver para donde vamos, pero estén aquí, quédense aquí a mirar el video completo y no se les olvide suscribirse al canal y comenten, like, share, lo que quieran, ok? A ver, ese es su outfit, miren el outfit de Carmelo y el outfit de la güera, nada más una chaquetita porque va a estar frío, so, bueno, pues ahorita seguimos con el video, ok? Vamos a comer porque mi bebé anda emputado, jajajaja, thank you Rosie, miren lo que vamos a comer, pasta, mashed potatoes y chicken, a ver, pollo empapelado, ¿está bueno bebé? Vamos a disfrutar un poquito. Oh, ya, se cansó bastante, ¿verdad? Ya se acabó la fiesta, vámonos al siguiente stop, a ver, ahorita van a mirar, ¿dónde vamos a ir? A ver si puedo grabar ahí, si no, a ver si me dejan. So, a ver, qué pedo, a ver si puedo grabar también, por lo que voy a ir a ver, pero estén pendientes, estén pendientes. ¡Suscríbete! Ya, Merito, llegamos a nuestro destino. Ah, decíenme suerte, a ver si no me da un infarto aquí a la fregada. So, quédense pendientes para mirar el video, para ver dónde voy, a ver dónde voy y a ver dónde va la Priscila. Y Carmelo, ¿dónde está Carmelo? A Carmelo juega al baño. So, ahorita llegamos. Llegamos a la pinche scary house aquí en Terrell, Texas. A ver si no me pinche. A ver si no me veo. Meo es poquito, dime. Chingada madre, ya se oyen las sierras. ¿Cómo se llaman? Los chainsaw. Y toda la gente anda gritando. Ay, güey. ¿Dónde está Carmelo? Tenemos que hasta firmar un papel diciendo que si nos pasa algo, si nos daba un infarto o lo que sea, no podemos sotearlo, ¿sí? Ya llegamos a la haunted house. Acá en Terrell. Oh, shit. La primera casa de espantos, ¿cuál es, ve? La de los payasos. Ahí viene uno, Ian. There's one over there. Uy. Mmm. Mira la línea, está bien largota. Look at the line, look at the line. Está bien largota. ¿Clan? No. ¿Cuál es el clán? Mira, ahí está un payaso ya esperando. Ahí está un payaso esperando. Baby, ¿estás decir que quieres ir ahí? ¿Estás seguro? No. Oh, shit. Ahí viene un clán. It's coming this way. Oh, my God, you're ugly. No nos va a salir a alguien aquí, nomás de repente por atrás. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God. Prende la luz, ve? Oh, shit. Aquí puede pasar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se mira atrás? No sé si se puede mirar bien. ¿Cómo se puede mirar bien? Chepayazo, oírenlo. Oh, shit. Oh, my God, ahí viene uno. Ahí viene uno. Oh, my God. Oh, my God. Look at that shit. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Don't be scared. I don't even work here. I quit last week. You have to work here? Yes. You have to? Yes. Oh, shit. By the way. By the way, look at that. We're already in the house of payasos. Shit. How was it, babe? I can't... I can't... I can't cry so much. I can't cry. The payasos. Oh, my God. Ahora, ¿cuál sigue? Oh, my God. Espérate, babe. Que sigue. Look at this. Carrosa. Esa es la pinche casa que nos vamos a meter ahorita. Mira la pinche casa. No manches. Ahí sí me va a asustar. Oh, my God. ¿Y este quién es? Espérenme. Esta no está tan larga, ¿verdad? Oh, my God. Look at this shit. Oh, my God, babe. Hoy? Oh, no manches. A ver cómo nos va en esta pinche casa. La de los pinches payasos todos. Bien pinche scared. Me duele hasta la garganta. Última. Es un trail. ¿No había un de este, ve? ¿Un cementerio? Oh, this is a trail. The one that you just can walk around it. Ay, my God. No, hombre. La agarran con la Priscila. Ah, la estaban siguiendo con el chainsaw. ¿Oye oyen el chainsaw? Oh, my God. Me duele la garganta. Me duele la cabeza de tanto gritar. Y no pudimos grabar adentro. Ya son las que, una de la mañana. Mira cómo voy toda pinche griñuda. Ya salimos de las carry houses. Ya vamos para la house. ¿Y cómo fue su experiencia en el, en las putty hunter houses? Sí, clan West Charging. West Charging? Sí. Oye, dígalo en español porque aquí no hay inglés. Me estaba cargando al payaso. Oh, te estaba chargando. Me estaba cargando al payaso. Ay, no. Sí, hubo una. La más, la más scary que les recomiendo si van a esa haunted house es, let's see, la de los clowns. Es la más scary. Las otras no estaban tan scary porque la gente iba muy cerquita a nosotros. No estaba tan scary, estaba griti, griti, griti. Me duele la garganta. No van a ver todo lo que pasó ahí. No sé por qué nos dejan grabar. Hasta había securities adentro de las casas chequeando que no grabaran la gente. Pero, bueno, como quieras, estuvo fan. Ojalá les guste este vlog. Ya, como les estaba diciendo, miren, Carmelo ya se cortó el pelo. Blah. Acabo así, ya me corté el pelo. Ya no anda de peli rojo. La Nexon va a ser, va a andar de, güera. Bueno, pues aquí los dejamos. Este, ahí, hasta la próxima. Don't forget to subscribe. Suscribanse, denle like y dedito arriba. Puros deditos para arriba. Nada les cuesta dejar el dedito para arriba, ¿ok? No se engachen. Si le van para abajo, le vamos a la vuelta de la tele. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, bueno, ahí nos vemos a la próxima.